Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Kar, gracias por estar otra vez aquí en el canal y hoy vengo con un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer que es sobre la serie de The Witcher. Recientemente se estrenó en Netflix e hicieron algo súper chiva que fue que lo adaptaron muy fiel a los libros porque resulta que tanto la serie como los libros no ocurren cronológicamente al menos los dos primeros libros que son La Espada del Destino y El Último Deseo y resulta que estos libros no están narrados cronológicamente y lo quisieron replicar en la serie. Pero yo entiendo que si las personas no han leído los libros puede ser que se sientan un poco perdidos y extraviados en qué estoy viendo, qué es lo que está pasando y que tal vez lo empiecen a entender como hasta el cuarto episodio y que aún así digan no entiendo nada porque por ejemplo Jennifer empieza con 14 años y al final de la serie puede tener unos 70-90 años y que en realidad no nos demos cuenta de qué fue lo que ocurrió. Entonces yo vengo aquí como tía Kar a contarles cronológicamente cómo fue que ocurrieron los hechos en la serie de The Witcher. Y sin más, vamos a empezar. Lo primero que ocurre y que lo vemos hasta el último episodio es que Geralt es abandonado en Karen Morem por su mamá que es una hechicera. Es una hechicera que sí pudo tener un hijo. Entonces ella va, lo abandona en Karen Morem y ahí es donde a Geralt le empiezan a hacer pruebas y le empiezan a inducir mutaciones para que él pueda soportar las pociones y para que tenga fuerza extrema. Y de hecho resulta que Geralt era un niño muy muy resistente entonces hicieron todavía como pruebas mucho más fuertes y por eso es que Geralt termina incluso con el cabello blanco. Eso es lo primero que ocurre. Luego en la línea del tiempo lo que tenemos es que Jennifer es llevada a Aretuza por Tissaia y también conocemos a estos otros personajes como Pringila y también a Istredd que Istredd es uno de los personajes que siento yo o de uno de esos personajes que en lo personal a mí me gustan mucho. En el episodio vemos lo importante que es Istredd para Jennifer y de hecho a Istredd lo conocemos hasta en el segundo libro que es La Espada del Destino. También en este segundo episodio podemos ver que Istredd es como aprendiz de Stregobor y a Stregobor lo vimos en el primer episodio que es el mago que Renfri quiere asesinar pero cronológicamente ocurre primero lo del segundo episodio a lo de Blaviken. Jennifer de hecho en Aretuza pasa cierto tiempo pueden ser como 10 años o una cosa así mientras ella está entrenando porque vemos como ella va adquiriendo habilidades y va adquiriendo poder hasta que empiezan a decidir a dónde van a mandar estas hechiceras. De hecho hay una parte en el capítulo que el consejo está discutiendo y dicen que el padre de Calante expulsó a los hechiceros de Sintra y nos damos cuenta que es bastante atrás en el tiempo porque aquí el padre de Calante está viva y ella es una niña apenas. El siguiente acontecimiento importante es la transformación de Jennifer en Aretuza. Esto también es bastante atrás en el tiempo porque también vemos a Foltes que es el papá de Striga siendo un niño junto a Ada. Eso quiere decir que la transformación de Jennifer ocurre como unos 20 a 30 años en el pasado de la batalla contra Striga y aquí es donde Jennifer consigue que la envíen a Airding y a Fringilla la envían a Nivgard. Y aquí otro punto importante a nivel de política es que cuando Fringilla es mandada a Nivgard aún se encuentra el rey Fergus en el poder. El siguiente acontecimiento es la carnicería en Blaviken o el capítulo creo que se llamaba igual El Mal Menor que es lo que vemos en el primer episodio. Aquí, bueno, Geralt asesina a la Kikimora y él va al pueblo de Blaviken a tratar de venderla y es cuando se encuentra con Renfrey y cuando se encuentra con Strigborg y ocurre esta carnicería. Aquí nos dejan una pista para ubicarnos en el tiempo que es el broche de Renfrey que Geralt lo obtiene al final del episodio y lo vamos a estar viendo en siguientes episodios. Entonces ahí podemos ver si Geralt lo tiene o si Geralt no lo tiene para más o menos ubicarnos cuando fue, si ocurrió esto antes o después de lo del carnicero de Blaviken. Y otra cosa muy curiosa es que Renfrey le dice a Geralt que recuerde a la niña del bosque o que él está ligado a la niña del bosque no me acuerdo muy bien pero, o sea, ni siquiera ha pasado ni siquiera se ha concebido a Ciri y ya le están diciendo a Geralt que él tiene como este destino con Cirila. Entonces también es otra cosa que me pareció súper interesante. El siguiente acontecimiento importante es cuando Geralt y Jaskier se conocen que eso ocurre en el capítulo 2 cuando van a ir a luchar contra el diablo y conocen a los elfos y hablan de la gran purga. Aquí esto lo podemos ubicar acá porque anteriormente no hemos visto nada de Jaskier y posterior a este encuentro ya empiezan a hablarse de las canciones que Jaskier ha compuesto sobre Geralt. Además sabemos que ocurrió después de Blaviken porque Jaskier le dice que si él es el carnicero o que lo han conocido como el carnicero y que él puede cambiar la opinión pública. Luego ocurre lo de Striga que esto es el capítulo de Luna Traicionera y esto ocurre posterior a que conociera a Jaskier porque la prostituta con la que empieza el capítulo y le cuenta a Geralt que existe esta Striga Antemaria empieza a hablar sobre las canciones que Jaskier ha compuesto. Entonces esto es posterior a Jaskier y vemos a Foltes de adulto. Además vemos el roche de Renfri pero Geralt todavía lo anda como en su mano. Y aquí otra cosa importante es que Geralt y Triss se conocen que tal vez siento que en la serie Triss no fue tan importante aún pero posteriormente va a ser muy importante ella también. Luego ocurren dos cosas importantes que van como simultáneamente y es cuando Jennifer deja a Airding que es el capítulo donde Jennifer va protegiendo a esta señora con su hijo. Y aquí Jennifer nota una pista importante porque cuando está hablando con ella dice que lleva más de tres décadas en Airding más de tres décadas en la corte. Eso quiere decir que desde lo que vimos cuando Jennifer se transforma a ese momento en que ella abandona a Airding han pasado más de 30 años. O sea Jennifer tiene que tener como entre 40 y 50 años tal vez. Y aquí tenemos algo importante en lo que es la política de este continente y resulta que en Nivgard estaba el rey Fergus que fue donde fue Fringilla pero es derrocado por el que llaman el Usurpador. Durante 25 años este Usurpador lo que hizo fue como ampliar su territorio. Este rey el Usurpador estuvo aproximadamente 25 años en el poder. En esos años bueno Calante se hizo mayor se había casado con el rey Ragnar y es lo que vamos a ver o lo que se nos explica en el capítulo donde Geralt y Jaskier van a la cena donde está Calante con su hija Pavetta. Calante se casa con Ragnar y pues Ragnar anda en una batalla y casi muere y lo salva a Erizo y entonces Erizo pide el derecho a la sorpresa que es que le va a dar algo que tiene pero que aún no sabe y cuando llegan a Sintra resulta que Calante está embarazada de Pavetta así que le tienen que dar a Pavetta al Erizo pero el Erizo pues huye dice que no quiere pero el destino es muy chido aquí porque el destino termina siendo como otro personaje más y es por eso que el destino vuelve a unir a Erizo con Pavetta en el futuro. Cuando ya Pavetta tiene 15 años es cuando ocurre lo del episodio 4 que es cuando llega Erizo a reclamar su derecho a la sorpresa en este momento todavía el usurpador se encuentra gobernando Nivgard que eso es importante y es en esta escena bueno donde Calante no quiere que Pavetta se case con Dooney entonces Geralt lo salva y reclama el derecho a la sorpresa y resulta que ese derecho a la sorpresa también va a ser otro niño de la sorpresa porque Pavetta estaba embarazada y nadie sabía entonces ahí es donde se liga el destino de Geralt con Ciri y resulta que hay que prestarle mucha atención a Dooney o al Erizo porque posteriormente nos vamos a dar cuenta que es mucho más de lo que aparenta pero eso probablemente lo vamos a ver hasta la siguiente temporada que me hace mucha mucha emoción pero para que lo tengan presente para que recuerden muchísimo quien es Dooney o quien es el Erizo porque posteriormente va a ser muy importante y lo siguiente que ocurre en nuestra línea del tiempo es que va a nacer Ciri después del nacimiento de Ciri es cuando Geralt y Jennifer por fin se van a conocer en el episodio número 5 que es la lucha contra el jean y porque sabemos que esto va después porque hay una conversación entre Geralt y Jaskier que él le dice que no sabe si han pasado meses o han pasado años desde la última vez que se vieron que la última vez que se vieron fue en este panquete de Sintra y luego ocurre todo lo del jean y ahí es donde Jennifer y Geralt se conocen y terminan ligados también por el destino aquí yo siento que si uno no va como calzando de que ha pasado muchísimo tiempo aquí Jennifer ya puede tener unos 70 no como 60 70 años entonces vemos porque al inicio a Jennifer le daba exactamente igual tener hijos pero han pasado muchísimos muchísimos años y ya Jennifer cambió de opinión por el tiempo que ha pasado tal vez si uno no va notando ese cambio en el tiempo diga pero esta chavala no quería hijos y ahora si quiere hijos pues así de la nada tan rápido no no pasó rápido pasaron muchísimos muchísimos años desde que Jennifer se dio cuenta que estar en la corte y el poder ese tipo de poder tal vez no era tan importante para ella ahora y ahora lo que ella quiere es tener hijos pero ocurre porque han pasado muchísimos muchísimos años entre esos acontecimientos luego el siguiente acontecimiento es el reencuentro entre Jennifer y Geralt en el episodio de el dragón y bueno aquí nos damos cuenta que se han pasado como meses o años desde la última vez que se vieron porque es un reencuentro aparte que nos dan otra pista muy importante que es que cuando los enanos están hablando en la hoguera uno de ellos dice que el hijo legítimo de Nivgard ha regresado y arrasa desde el sur esto lo dice un enano y eso quiere decir que el verdadero heredero de Nivgard está luchando contra el usurpador esto es un evento político importante en el transcurso de la historia y que también nos ayuda a ubicarnos en el tiempo cuando leamos los siguientes libros y aquí nos damos cuenta que si han pasado bastantes años ya desde el banquete de Sintra hasta que el verdadero heredero de Nivgard que es Emir derrota al usurpador y empieza a ir en camino a luchar contra Sintra es en este momento que lo que ocurre en el primer episodio empieza a ocurrir cuando Ace le dice a Calante que viene un batallón de Nivgard y de hecho en el episodio 7 es cuando Geralt está sobre una montaña y ve el ejército Nivgardiano que va hacia Sintra y es donde decide ir a Sintra a buscar a su niña de la sorpresa que es Ciri cuando Geralt llega a Sintra que es en los últimos episodios se encuentra con Calante que lo está tratando de asesinar y cuando pues ellos se reencuentran Calante de hecho le dice a Geralt que han pasado 12 años desde la última vez que él visitó Sintra eso quiere decir que desde el banquete hasta ese episodio han pasado 12 años y eso quiere decir que Ciri tiene 11 años y es aquí después de estos acontecimientos después de que Geralt llega a Sintra que ocurre lo del primer episodio que es la batalla donde muere Aids y Calante queda muy malherida de hecho en este episodio 7 hay una frase que yo creo que va a tener mucha importancia después y es que Calante le dice a Miss no puedo pronunciarlo Miss Omar bueno al mago que los ayuda que ella lo vio y él le dice que él también lo vio y entonces dicen es por eso que ellos están aquí y eso creo que va a ser muy muy importante porque creo que en la segunda temporada nos van a decir quién es el que viene con el ejército Nivgardiano por algo muy importante y bueno el siguiente acontecimiento es que es la caída de Sintra todos mueren y Ciri huye aquí creo que no sé que tan bien lo hicieron en la serie porque cuando nosotros vemos la caída de Sintra lo vemos como como ay sí están muriendo todos pero no tenemos como ese peso porque no ese peso sentimental porque no estamos como encariñados con los personajes y de hecho la caída de Sintra es terrible nosotros lo leemos en la espada del destino cuando Jaskier se lo cuenta a Geralt creo que es Jaskier el que le cuenta a Geralt todo lo de la caída de Sintra y es muy doloroso de leer como lo describen en el libro porque ahí te dicen que las madres asesinaron a sus hijos todos los esposos asesinaron a sus esposas y ellos se clavaron puñales porque no iban a dejar que los torturaran por los Nipgardianos y de hecho nos cuentan como Calante se tira de cabeza y toda la descripción y todo lo que hicieron con el cuerpo de Calante es horrible de ver nosotros lo vemos en el primer episodio pero no tenemos como no nos duele tanto creo que si lo volvemos a ver si volvemos a ver toda la serie tal vez si nos duela un poquito más pero ahí sí siento como que no sé qué tan bueno fue que Netflix pusiera esos acontecimientos tan importantes al inicio de la temporada mientras está ocurriendo la batalla de Sintra es cuando en Aretuza los hechiceros están decidiendo si ayudar o no ayudar a Sintra y eso también nos ayuda a ubicarnos en el tiempo porque bueno ocurre la caída de Sintra y de hecho en ese episodio los hechiceros dicen luego de Sintra tenemos una semana antes de que lleguen a Sodden entonces eso quiere decir que desde que Ciri empieza a huir hasta que llega a Sodden ha pasado aproximadamente una semana o que entre la batalla de Sintra y la batalla de Sodden ha pasado una semana es en esta semana cuando Ciri huye cuando ocurre como todo esto en Broquilón que conoce a las driadas y que aquí también es diferente al libro porque de hecho y siento que también esto es diferente en el tema del destino porque Ciri y Geralt se conocen en Broquilón bajo otras circunstancias porque de hecho Ciri y Geralt se han visto varias veces porque el destino los ha ido uniendo varias veces aquí en la serie siento que es como muy el destino nos lo encontramos nunca nos hemos visto pero somos felices juntos pero en cambio en el libro si tiene muchísimo más peso porque el destino los une y los une y los une varias veces y además durante esta semana de tiempo entre la caída de Sintra y la batalla de Sodden es que Miso 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 Ward muere y es suplantado por un Doppler que esto es como un pequeño guiño a la historia del Doppler que ocurre en la espada del destino que es completamente diferente pero bueno por lo menos nos pusieron un Doppler que es un personaje super chivo y aquí es donde ya Ciri llega a Sodden y llega donde la campesina y luego aquí es donde ocurre esta batalla de Sodden donde están los hechiceros que también es otra historia que vemos muy por encima en la espada del destino que nos cuentan que de los 22 hechiceros 13 murieron la batalla de Sodden es realmente espectacular de ver es chivísima de ver ese episodio es súper súper carga y bueno es en este periodo de tiempo mientras está la batalla de Sodden que Geralt también llega a la casa donde está Ciri y pues se reencuentran y ahí termina la temporada de hecho terminan la temporada termina donde termina la espada del destino que es el segundo libro a partir del tercero que es la sangre de los elfos es donde ya empieza como realmente la historia y los conflictos políticos y todas estas cosas en la saga de Geralt de Rivia y bueno espero que les haya gustado este video espero que les haya quedado más o menos claro igual les hice como esta línea del tiempo por si quieren consultarla posteriormente y me encantaría que me dijeran si les gusta este video si lo disfrutaron si entendieron si tienen dudas que me lo dejen en los comentarios yo feliz de responder y fangilear al respecto y además si les gustó la serie si no les gustó y si me equivoqué en algo me encantaría también que me lo dejen en los comentarios porque soy humana y pude haberme equivocado y así todos aprendemos y bueno eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado recuerden que en la cajita de información tienen los links a mis redes sociales y a el Patreon donde les subo mucho más contenido como podcast y tenemos un club de lectura que vamos a empezar a leer Tolkien el próximo año para que estén atentos y recuerden que ya ustedes los leen en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video chao y que ustedes me ven a mí